Chicos, acabo de ir a la Pelu y me he cortado el pelo, que lo habéis dicho que lo tengo muy corto Pero me ha quedado bien Parece la Dora Exploradora Abril, atrás, corr, corre, ya no sé la familia No es que Dios nos ha dicho del nombre que no se manda a perseguir. ¡No me han dicho que iban a ver! ¡Abre, abre! ¡Córa! ¡Córa! ¡Abre, no me dejes a hacer! ¡Está con la sangre! ¡Se lo sé! ¡Esa! Es una pandilla del cole que nos han dicho que nos llevan a perseguir hasta matarnos. Estos son muy mayores, encima van con palos. ¡Abre, que se ha dado cuenta! ¡Abre, que se ha dado cuenta! ¡Corre, corre, ahí quiero a casa! ¡Abre, corre! ¡Corre! 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 ¡Están intentando no entrar a la casa! ¡Pero sigo sin entender qué quieren de nosotras! Escuchame, hay que ir al piso de la lata. ¡Uy! Hay que ir a la noche a la noche. ¡No! ¡Vale! Espere! ¡Aquí! ¡Arta! ¡Arta, por favor! ¿Estáis escuchando a las niñas gritar? Sí ¿Qué está pasando? ¿Ah, que tú no lo sabes? No, yo no voy a saber Pues yo tampoco ¿Vale? Creo que está pasando algo importante ¡Vamos por arriba, vamos por arriba! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando ahí en mi habitación? Como premio por haber llegado a esta parte del vídeo Os voy a dar un pequeño adelanto Solamente os digo que la cosa no ha acabado absolutamente nada bien Porque nos hemos tenido que enfrentar al jefe de la mafia En una torre abandonada Y rodeados de la gente de la pandilla Quedarnos hasta el final a hacerme caso ¿Qué pasa, chicas? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Dónde estáis? ¿Qué haces ahí escondidas? Arta, es que no te lo vas a creer, eh Abril, sal de ahí, ¿qué pasa? Que tengo miedo, que no quiero ¿Pero de qué tenéis miedo? No lo entiendo ¿Qué está pasando? No, 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 no Arta, es que... Arta, arta, es que... No, Arta, es que... Arta, es que... Arta, es que... Abril, 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 abril Abril Shhh Vale, chicas, ¿pero qué está pasando? No lo entiendo, de verdad, decírmelo y ya está ¿Qué no? ¿Qué sí? ¿Qué no? Vale, no le tengo nada Ven aquí ya, chicas, ya A ver, malditas, ¿a qué está pasando? ¿Por qué estáis gritando todo el rato? Por... Por nada, por nada ¿Por qué no lo quieres decir, Arria? Escucha, ¿por qué no lo quieres decir? Porque no, porque no, que no, que mejor no, mejor no Arria, ¿por qué no lo quieres decir? Porque hay que decírselo Pero que no lo vamos a decir Que no abrigues Que tú no ves lo fuerte que es Ya, pues por eso Ellos son mayores Lo tienen que entender A ver, ustedes Nos vamos a ir a probar ¿Quién os va maldita mente a pegar, tío? A mí ¿Quién te va maldita mente a pegar? Por favor, contádnoslo, chicas Es que habéis venido súper nerviosas A ver, yo no puedo contar He dicho manipular, no pegar ¿Qué manipular? Se ha dicho pegar Ha dicho pegar No he dicho pegar Que yo no quiero contar, Arria, por fa Que no, Abril, que no Que me digáis quién ¿Qué es lo que pasa? Eh, mira, Arria Adiós 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 ¿En serio? Sí, en serio ¿En serio, tío? En serio, Arria En serio, en serio, en serio, Arria En serio, en serio, en serio Y no lo vais a contar Sí, pues no volváis a chillarlo Abril, tío Es que esto no puede ser Además, yo lo que te he dicho en el cole Como si lo digamos a Guille o a Arria Van a ir como unos locos Y después lo que va a pasar Va a ser que Se van a querer pegar Porque después Arria y Guille Se van a chivar Y van a hacer que el cole haga algo Bueno, no va a hacer nada Porque nunca haces nada Y los chicos se van a enterar A mí no, tú no vas a enterar Y que no, que no va a pasar nada Tú, es que no te entiendo De verdad Hay veces que no te entiendo ¿Por qué no solo quieres decir a Arria que lleve? Que no te van a pegar La gente esa juntuta Vale, a ver Escúchame, Abril Como se entienden De que si lo hemos chivado a Arria Nos van a amenazar Y nos van a pegar Y yo también lo hago Por el bien de todos De Unai De Valeria Porque ellos no les han dicho nada Y lo estoy haciendo por su bien Porque yo lo estoy haciendo Para mirar por los demás Pero a lo mejor a ellos No les hacen nada Ya, pero igualmente Que no les pueden hacer Les pueden hacer Así que bueno Abril Yo no les lo voy a contar A nadie Solo se lo voy a contar A una chica de la Máximo A qué chica A Natalia Es que no sé por qué Pero las chicas Se están comportando demasiado raro Sí, y la cosa es ¿Por qué no nos quieren decir Lo que está pasando? Pues muy buena pregunta, Guille Sabemos que algo están ocultando Pero no sabemos exactamente el qué Lo único que sé Es que por el grupo de los vecinos Se está comunicando Que hay una pandilla Una organización Que está robando perros Sí, de hecho Dos de los vecinos Ya les han robado Los perros de raza Y la verdad es que Tenemos mucho miedo Por Max y Rayo Porque son dos perros Que seguro que se pueden vender Por muchísimo dinero Y esto no nos hace Nada de gracia Oye Ari Creo que Natalia Estaba en el salón durmiendo Vamos, va Sí, corre, corre, corre Lo que sí que os vamos a pedir Máximo Squad Es que vayáis A la primera línea de la descripción Que este sábado pasado Publicamos un vídeo De tipos de besos En el canal secundario Es una maldita locura En el vídeo me beso De muchísimas Pero muchísimas Muchísimas formas Que no habéis visto En los vlogs De este canal Con Natalia De hecho A lo mejor Yo también me beso Con alguien Por lo cual Os lo vamos a dejar Toda la primera línea De la descripción Para que vayáis A disfrutarlo Después de ver este vídeo Natalia 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cuántas el actual? ¿Qué? ¿Qué cuentas tú? ¿Qué yo no? Me lo vais a contar Que estaba escuchando ASMR Para dormir Sí, Natalia ASMR Estabas dormida Venga, le matate ¿Qué? ¿Qué queréis? ¿Cuántas el actual? ¿Qué tal? ¿Qué cuentas tú? Vale, vale Pues una parte Y otra parte tú ¿Vale? Una banda Una bandilla En el cole Nos habían dicho Que nos iban a perseguir Y nos iban a pegar ¿Y vosotras? ¿Qué les habéis dicho? Nada Nos hemos ido Y entonces Yo cuando he vuelto De la peluquería Pues nos han perseguido Y pues nos hemos ido Al bosque Y hemos intentado salir Y nos estaban persiguiendo Y a mí me ha cogido De la pierna Casi me arrastra Hemos llegado a casa Y ahora No tenemos que hacer ¿Por qué no se lo podemos Dejar harta? Porque si no Después en el cole Nos van a pegar Punto número uno No habéis aprendido Nada de mi carácter Punto número dos Ahora vengo Cuando Natalia Dice esas cosas Es que algo malo pasa Vamos a la habitación De harta por si acaso Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre ¡Fernela! ¡Fernela, Fernela, Fernela! ¡Diezme eso! ¿Qué pasa? ¡Es súper importante! Vale, para que vengas así Sí que tiene que ser importante Cien por cien ¿Qué pasa, Natalia? ¡Te sumen! A ver, que las niñas Me han dicho Bueno, según ellas Que no me la acabo de creer mucho Que hay una súper pandilla En el cobre De gente chunga Que quiere ir a por ellas Pero a ver, Natalia ¿En qué cabeza entra? ¿Cómo va a haber una pandilla? Me han dicho Sobre todo Es que tienen como Una organización mafiosa Y que hay como Un jefe Un topo ahí No sé, algo muy raro Pero para ser niños Lo tienen muy bien organizado A ver, algo he escuchado De eso Pero bueno, Natalia Tú tranquila, ¿vale? Porque de eso Nos ocuparemos Los hombres Bueno, Fernela Tú muy Hombre No es que seas Tú tranquila Que yo me ocupo ¡Venga, Natalia! Bueno, no sé si se lo he dicho A la mejor persona Para hacer esto Es que Fernela No es que sea muy Bueno, ya entendéis No, está muy bien Chicos, chicos, chicos Chicos, chicos Chicos, escuchadme una cosa Escuchadme una cosa No vais a creer Lo que me acaba de decir, Natalia Es que no os lo vais a creer Vale, vale Tranquilo, Fernela ¿Por qué bien has ido corriendo? Bro, que Natalia Me ha venido y me ha dicho Que no sé qué De que hay una pandilla Por ahí De que se han enfadado Porque habéis subido Un vídeo de ellos Del cole De los niños De no sé qué Bro, en plan Una paranoia Que no veas ¡Ostras! Me cago en la leche, tío Ya te dije yo Que no era buena idea Subir eso Claro, y cuando vinieron A tirarnos petardos Y se han enfadado Porque hemos publicado Ese vídeo Sí, bro, en plan Están súper picados Y encima se ve Que son como los reyes Del patio Del cole Que son como Es un clan Como que están Los más pequeños Y los más grandes Es que es una idea de olla Es que tienen hasta rangos En plan Que parece una mafia Buah, pues tenemos que hacer algo, eh, chicos Bro, y no te lo pierdas Que me han dicho las chicas Que les han perseguido Que no paran de decirles Cosas en el cole Que hasta incluso Cuando les ven Les tiran cosas Vale, chicos Esto es una auténtica pirada Tenemos que frenar esto Sea como sea A mí esto me lo ha contado Natalia No sé si será verdad o no Pero bueno Ir a preguntar a las chicas Y a ver lo que os dicen ¡Madre del amor, hermoso! Eh, chicas Chicas Escuchadme No os lo he contado absolutamente Todo de frenera ¿Han sido los de la pandilla o no? Confesármelo ya No me hagáis esto Porque lo tenemos que solucionar Entre todos No puede ser Que os están literalmente persiguiendo En el cole Haciendo la vida imposible, macho ¿Solo o no? Porque yo no puedo ir a nada Pues Ari, dímelo ya Sí, son ellos ¡Cago en la leche! ¿Y no nos lo podías Haber dicho antes? No, porque ahora Se lo vais a hacer A los del cole Para que lo arreglen Se van a enterar ellos Y nos van a pegar en el cole Y a Valeria Y a Valeria Y a Valeria Y también Y no tienen la culpa de nada Pues venga Levantaros Va, chicas Levantaros Tío Tenemos que solucionar Absolutamente todas las cosas Levanta, Ari Tío Levanta Levantate Me cago en la leche Tío ¿Qué pretendemos hacer? ¿Están escondiéndonos Toda la vida o qué? No Pero como vosotros Sois unos burros Pues vais a ir a decirles algo Y a nosotros Después en el cole Nos van a pegar Porque no vais a estar nosotros Pues claro que voy a decirles algo Y no a decirles algo Les voy a pillar Si a la gente Les voy a dar Tollé de los chichis ¿Por dónde están esos chicos? ¿Por dónde se han persiguió? Por el bosque Vale, pues ya está Vamos a hacer algo muy fácil ¿Por dónde habíais venido? La última vez que los hemos visto Es por donde el parque Intentan entrar a la casa Pues ya está Hacemos eso Y yo y Guille Nos vamos al parque A ver dónde maldita mente están Y vosotros os quedáis aquí ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué pasa? No, no, no ¿Qué? ¿Número oculto? ¿Número oculto? Vale, está bien Vosotros, chicas Hablar con ese maldito número oculto A ver quién maldita mente es Y yo y Guille Nos vamos al maldito parque ya ¿Entendido o no? Entendido Pues va, vamos Venga, chicas Aquí os quedáis ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están, Guille? Yo qué sé ¿Pero qué hacemos? Esto es enorme Vale, tenemos una urbanización gigante Y seguramente los chicos estos La pandilla Estén por la urbanización Por lo cual, Guille Vamos a separarnos en dos Tú por un lado Y yo por otro Guille, tú te vas justamente Para ahí abajo Y yo me iré para ahí arriba Alberto, vete tú con él Y yo me voy solo ¿Tienes la aplicación esta, no? De la radio Sí, sí, sí La tengo, la tengo, la tengo Fijaros, si yo ahora mismo Pulso este botón Hola, Guille ¿Me recibes? ¿Me recibes? Sí, sí Me llega Pues perfecto Si tenemos algún tipo de problema Nos comunicamos por la aplicación Y ya está Vale, venga Iros para allá Iros para allá Venga Ven conmigo, va Alberto Corre, corre, corre ¿Cómo que una línea así? No entiendo Polé, polé Hola ¿Y dónde te ponen? ¿Quién eres? ¿Sabes qué soy? No, a ver Eso bien No sabes quién eres Dios mío No sé quién es No entiendo nada Yo tampoco entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada No entiendo ni foto Perfecto Cervos, a ver dónde estáis Eh Me cago en la leche Me cago en la leche Es un pandillero No entiendo nada Vale, te puedes decharme Y empezamos a correr Hay tres Dos Eh Me cago en la maldita leche Eh, ven aquí Soy el jefe de la pandillera Hombre, de verdad ¿Por qué nos tienen que pasar estas cosas a nosotros? De verdad ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? La vamos a poner Ariel, a lo mejor se va a enfadar No, pero en vez de preguntarle que quiere No No puede ser abril Es que es el jefe de la pandilla ¿Tú crees que nos quiere hacer algo? Espero que no les quiera hacer nada a lo máximo Está escribiendo, está escribiendo Vale Eh, tú Tú, ven aquí Ven aquí Ven aquí Solo quiero hablar contigo Solo quiero hablar contigo Solo quiero hablar contigo Que sepas que lo estoy grabando todo Ven aquí, hombre Ven aquí Que solo quiero hablar Ven aquí Pero me está tirando palos Ah, me acabo de pinchar con algo, tío ¿Con qué me acabo de pinchar? Mira Ah, me cago en la leche He puesto cristales o algo allí Para cuando saltara ¿Me se ha metido? Me cago en la maldita leche Te juro que como lo pillo Me voy a matar Mierda Creo que esa calle Es da al maldito bosque Me cago en la leche, tío Como eso también Yo te prometo Que esa es la vida imposible Entendido Me he puesto una emojida así Eh, escúchame No, no, no No puede ser No puede ser Pero yo quiero seguir grabando ¿Por qué? Le vamos a poner en Pero ¿Por qué? Tras o matar A ver No, tranquila, tranquila Que no va a hacer nadar Y que no va a hacer nadar Sí, que ya nos están persiguiendo A mis chicos Vale, entonces La gente que nos está persiguiendo A vosotros son esos ¿Cómo lo sabes? Que lo sabe todo Vale, escúlzame La gente que nos está Eh, persiguiendo A nosotros Son los que están persiguiendo A mi, Yarta ¿Dónde vivís? ¿Sabéis dónde vivimos? ¿Cuándo comimos? ¿Cómo vais al cole? Escúchame, yo creo que No se están espiando ahora mismo Algo está pasando aquí Porque ¿Quién no entiendo? Solo quiero hablar ¡Habla, payaso! ¡Eh! Se está yendo corriendo ¡Me cago la maldita! ¡Me cago la maldita leche! Solo quiero hablar contigo De verdad ¡Para! Me cago la leche ¡Se me ha escapado! Vale, voy a hablar Vale, Yarta ¿Me recibes? ¿Me recibes? ¿Eh? ¿Sí? ¿Guille? Vale, sí He visto a uno de ellos Pero tenemos un problema Se ha metido por el maldito bosque O sea que no sé dónde se ha ido ¡Vale, vale! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Vámonos a casa urgentemente, chicos! ¡Es que él también ha visto a uno! Vale, voy corriendo, voy corriendo Vamos a casa, vamos a casa, vamos a casa ¿Y qué hacemos ahora? Le vamos a preguntar Si, si, ¿sabe lo que estamos haciendo ahora? Es porque Nos he puesto una cámara Quiero que venga a nuestra base A las 3 de la mañana ¿Qué? Me ha ignorado Vale, eh, escúchame Eh, ¿qué base? No, no, no le preguntes Bueno, en verdad, sí, porque Os paso la ubicación Eh, ¿para qué? ¿Para qué quiere que vayamos? Para que vayamos ahí No, no, no Yo no quiero ir a de que no voy Que no, que no ¿Para qué? Le voy a preguntar para qué Escúchame, que nos pueden hacer daño Que no 3SM sin policías ni nada Habrá gente vigilando Así que no quiero tonterías Ubicación 41650451 2714908 Son unas coordenadas Son unas coordenadas Vale, no estoy entendiendo nada Hay que decírselo rápidamente A Arta y a Guille Porque es que no vamos a ir solas No sé qué hacer Tampoco Es que no quiero ir Además, si le decimos que no Se puede enfadar Y si le decimos que sí Nos puede pasar cualquier cosa Guille, 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 guille Me cago en la leche, tío Vale, he visto a un tío Yo también he visto a uno Vale, ¿era muy mayor o no? A ver, no tengo idea Pero un niño no parecía Yo es que el que he visto Era como si fuera de mi edad Ostras, ¿y qué hacen esa gente Versiguiendo a Aria Abril? No lo sé Pero lo he intentado perseguir Y me ha tirado una piedra Casi me da en la cabeza A mí se me ha escapado A mí también, la verdad Se me ha ido al bosque Y lo he perdido Me cago en la maldita leche, tío Es que somos dos malditos inútiles Escúchame Vamos a hablar con las niñas Y ponemos clausura Nadie puede ni entrar Ni salir de casa, ¿vale? Vale, me parece perfecto Venga, pues vamos para arriba Oye, tengo mucho miedo Escúchame Tengo muchísimo miedo Imagínate que nos están vigilando Ahora mismo O no sé Que viene uno de estos Me cago en la leche, chicas Hemos pillado a los dos infragantes Y se nos han escapado ¿Pero por qué? ¿Qué hacéis? Abril Le decimos lo del número oculto Vale ¿Quién era? ¿Quién era? Era el jefe de la pandilla ¡Uy! El jefe de la pandilla ¿Qué te ha dicho? ¿Y sabía dónde vivíamos? ¿Cuándo comíamos? ¿Cuándo íbamos al cole? ¿Por qué ruta? ¿Cuándo tardamos en ir al cole? Es que sabe mucho de nosotros Tenemos que ir a su base a las 3 de la mañana Y nos ha pasado unas coordenadas ¿Unas coordenadas? ¿A las 3 de la mañana? Vale, chicas Escuchadme Pasadme las coordenadas al WhatsApp Vosotras quedadnos aquí No vais a ir a ningún lado, obviamente Y vente Que vamos a ver las coordenadas ¿Me las has pasado? Sí Vente, vente, vente Vale, vamos a poner las coordenadas exactas Que nos han dicho las niñas en el Google Maps ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Esto es Barcelona, España! Vale, vale, vale Bien, 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 bien Vale, vale, vale Vale, está de nuestra casa ¡Veinte minutos en coche, Guilherme! ¡Veinte minutos en coche! ¡Vamos! ¿Qué hacemos? ¡Nos vamos ya! No, porque nos han dicho que es a las 3 de la mañana Y tenemos que... ¿Qué es esto? ¡Ole, que hay gente y todo! ¡Ole, mira! En la foto hay chicas ¡Mirad! ¡Ole, es una torre! No entiendo nada, Guilherme Vale, pero me preguntes ¿Cómo llegamos hasta allí? No tengo ni idea ¿Guilherme? No hay otro lado Tenemos que hacer que las chicas Se sientan al 100% seguras en casa Esperamos un par de horas Y a ver ¿Qué es lo que nos pasa en ese sitio? Ya es por la noche, Maximo Squad Ya es totalmente oscuro Son las 3 y media casi de la mañana Concretamente en las 3 y 22 Llegamos un poco tarde Así que, Guilherme ¡Vámonos ya, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos para el coche! ¡Game, Guilherme! ¿Dónde nos estamos metiendo, tío? No lo sé, pero este coche no está hecho para ir por aquí Es que mirar casas en ruinas y todo Esto es una locura Y como nos quejamos para abajo Es que literalmente morimos, ¿eh? O sea, literal Y a lo mejor nos puede atacar un jabalí Todo esto me da muy mal rollo Vale, chicos, ya lo estoy viendo Fijaros Ahí está la torre de telecomunicaciones Y ahí está la torre de piedra Pues tenemos que subir todo esto de aquí ¡Es imposible! Guilherme, vamos a la aventura Vale, chicos, acabamos de justamente llegar Guau, tío, ¿tú estás seguro de que quieres entrar aquí? ¡Da muy mal rollo! Vale, vamos a estar súper atentos Porque es que nos pueden salir de cualquier lado Incluso nos pueden hacer una emboscada Que es que no nos sabemos esta zona ¿Por qué tenemos que venir a las 3 de la mañana? Pues muy buena pregunta, tío Hola, 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 hola Mira, mira, mira Hay una persona ahí atada, ¿sabes? ¡Qué mal rollo este dibujo, tío! La verdad es que todo esto da mal rollo, Guillebe Todo esto da mal rollo ¿Qué quieres hacer aquí, tío? No es lo que yo quiero hacer Es que nos han mandado aquí, punto, Guillebe Pues es que no sé por qué aceptas venir aquí Podríamos haber venido mañana por la mañana Y a ver cómo era todo esto Hola, venimos en son de paz Solo venimos a hablar Hola Hola ¿Has escuchado eso, no? ¿Has escuchado eso, no, Guillebe? ¿Has escuchado eso? ¿Has escuchado eso? Que puedes un jabalí, eh Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Hola, hola Hola, soy harta, soy harta Guille, Guille ¿Veis esa ventana? ¿Veis esa ventana? No, no, no En esa, en esa ventana hay gente ¿Eso te ha ido roto? Sí, sí, sí Es una persona, es una persona Es una persona, es una persona Hola, hola ¿Puedes salir, eh? Puedes salir a hablar, no hace falta que estés metido ahí dentro, eh Hola Como que va el rollo de torre Hola 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 Cuidado con lo que haces Sí, sí, tápate la cara a lo que tú quieras Sí, sí Tápate, tápate la cara, sí Me cago en la maldita noche que parece que esté loco ¿Tú eres el jefe de ellos o no? Mira, cuidado Ostras Vale, escúchame No voy a parar de grabarte Estoy muy loco ¿Qué quieres? ¿Quieres hacerle daño a las niñas? Dios, que lleve Veo un guantazo que lo mato No, no, tranquilo Vale, creo que está diciendo que hay más gente alrededor de la torre Creo que hay más gente alrededor de la torre Hay más gente Hay más gente alrededor de la torre, sí o no? Vale, no, creo que nos vamos a ir Me has caído súper bien Vale, escúchame ¿Quiénes sois? ¿Puedes hablar, eh, maldito cerdo? No, 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 no En el video que habéis subido lo habéis hecho que queramos pagar ojalá Así es, así es Corre, 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 corre Corre, corre, corre Sí, 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 sí Corre, corre, corre Corre, corre Abrame la puerta, abrame la puerta Vámonos, vámonos, vámonos Que no veo nada, tío Corre, corre, corre Corre, corre, corre Vamos, que yo voy a acelerar, acelerar Que sí, tío, que no corres más este maldito coche Bueno, Maximo Scott Vamos a ir acabando justamente el vlog Por aquí ponerme vuestras opiniones En los comentarios os voy a estar leyendo Espero que os haya encantado Dale un pedazo a like Suscríbete al canal Yo soy arte, como siempre digo Vive al máximo Vive al máximo Somos los más Vive al máximo Suscríbete al canal